Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 11 de mayo de 2018 y esto es La Contracrónica. Carles Puigdemont eligió ayer desde Alemania, está en Berlín, no lo olvidemos, y por el socorrido procedimiento digital, es decir, con el dedo, a quien le sucederá al frente de la Generalidad. Esto creo que a estas alturas ya del diálogo sabemos todos porque los medios se han encargado de recordárnoslo con la habitual machaconería suya y sabemos también el nombre y poco más. Se trata de Kim Torra, un diputado del PDCAT, del Partido Demócrata de Cataluña, hasta ayer desconocido, pero con un perfil muy radical. Han empezado a airearse unos cuantos tuits suyos de hace unos años y más o menos, al menos esa faceta tuitera, sí que a estas horas del viernes más o menos la tenemos dominada. El anuncio lo hizo de manera digital también, aunque digital en su otra acepción. Lo hizo a través de su canal de YouTube, eso luego se lo llevaron por supuesto a Twitter, todo muy digital, y solo después de que el Tribunal Constitucional le haya cerrado todas las puertas para ser investido a distancia, que será un poco su obsesión. De hecho, llevan meses con esa historia y si no era él, pues era otro, pero ese otro no podía porque le pasaba lo mismo que él, es decir, que está encausado. Bien, el dedazo Puig de Montesco pone fin a los, lo he calculado para que veáis, a cuatro meses, dos semanas y cinco días, es decir, han sido en total 140 días desde que se celebraron las elecciones autonómicas. 140 días de completa incertidumbre, al punto que ya, como os decía ayer en el programa, si uno se metía de primeras no se enteraba muy bien qué es lo que estaba pasando en Cataluña, porque cada día las cosas cambiaban. Bien, el elegido es un personaje a la medida de quien lo ha hecho, un personaje a la medida de Puig de Montesco, un fundamentalista del independentismo, cuya función solución será mantener el asiento caliente hasta que vuelva el líder supremo. Si ayer a estas horas alguien me hubiese preguntado por Kim Torra, si me hubiese venido, oye, Fernando, ¿tú sabes quién es Kim Torra? Pues probablemente le hubiese dicho, pues no sé, que era un jugador del Nastic de Tarragona o el presidente de la Coya Castellera de, qué sé yo, de Villafranca del PND es no tengo ni idea, es decir, vamos, no tenía absolutamente ni idea de quién era y como yo la mayor parte de españoles, incluidos los catalanes, a excepción de los muy metidos en el tema, obviamente. Ayer por la noche salieron algunos que sí le conocían, publicaron algún artículo hablando de que le habían seguido la pista pero de una manera muy marginal, es decir, que era una segunda fila. Estuve mirando cómo había salido, en qué puesto, lo habían llevado en el puesto número 11 en las pasadas elecciones, así que os podéis imaginar. El hecho de que le haya elegido, bueno, hay varias razones, pero el hecho de que le haya elegido se debe precisamente a eso, a que no es tan causado y a que, bien, es un tipo muy, muy de la línea. Las razones creo que están a la vista, no hace falta ni recordarlas. Y nos viene a decir también la elección de Kim Torra que realmente toda la primera fila está enmarronada por este asunto y han tenido que bajar ya a la segunda fila. Estaban en esta historia de bajar a la segunda fila desde hacía tiempo, pero no encontraban candidatos de consenso. Y al parecer este sí lo es. Y la verdad es que leyendo sus tuits e investigando un poquito sobre él, pues lo entiendes a la perfección. Ayer por la noche la prensa daba algunos perfiles someros, eso sí, sobre el personaje. Bueno, eran, caray, eran tan someros que apenas aceptaban a decir que había nacido en Blanes en el año 1952, luego tiene 56 años, y que es autor de unos tuits nauseabundos de hace dos, tres, cuatro años aproximadamente, que los medios de comunicación, la prensa escrita, y se vio por supuesto en Twitter muchísimo, se encargaron de reproducir en su integridad. Y además, debidamente traducidos al español para que todos nos enterásemos de lo que este hombre había ido poniendo por Twitter en los últimos años. Los había tuiteado en catalán, lo digo. Esto que estamos leyendo, que hemos venido leyendo en las últimas horas, lo han traducido, vamos. Que no penséis que es que estaba haciendo, profiriendo toda esa cantidad de insultos en español. No, hasta ahí, Quim Torra no llega. Cualquier otra cosa, menos tuitear en español. No vaya a ser que se le pudra un dedo. Bien, se ve en esto que los periódicos también andaban en Alvis, con este tipo, no tenían la misma idea que yo, la misma idea que la mayor parte de vosotros, y la misma idea que todo el mundo, que nadie sabía quién era, y ha sido, esto sí es verdad, una auténtica sorpresa. Los más enterados venían diciendo las últimas semanas que al final, como todos los candidatos habían quedado eliminados, por razones múltiples, ya fuese, bueno, o por las dos razones principales, ya fuese porque estaban encausados y por lo tanto no podían, o porque no había consenso. Consenso en las tres partes que tiene que haberlo, que son el PDCAT, Esquerra Republicana de Cataluña, y CUP. La CUP quedó muy debilitada en las últimas elecciones, pero aún así todavía pincha y corta, porque sus escaños son necesarios para nombrar al siguiente presidente de la Generalidad. Muy bien, como yo soy curioso por naturaleza, y como además os lo tengo que contar, porque este es mi trabajo, pues lo que hice, ya que no encontraba mucha información sobre este hombre, lo que hice anoche fue hacer un par de llamadas para que me dijesen algo más, algo de, algún cotilleo, al menos jugoso. Bien, mis interlocutores, llamé a dos personas, obviamente, que están enteradas de estos asuntillos internos de Cataluña, de la política catalana, y si le conocían, supieron darme referencia a él por lo menos, y me contaron algunas cosillas que supongo que estas y muchísimas más irán saliendo a lo largo de los próximos días. Lo que me sorprendió, y me sorprendió mucho además, es que no vi nada especial. El tal Kim Torra es un digno heredero de Puigdemont en todo, hasta en lo plomizo de su currículum. Si echáis un vistazo de lo poco que se ha publicado, veréis que no hay nada especial. Es un tipo que fue desahogado, estudió Derecho, y un tipo que estudiaría Derecho en los años 80, supongo, y luego fue vendedor de seguros en la compañía Winterthur, que todos conocemos, pero fue vendedor de seguros prácticamente toda su vida, hasta los 45 años. Y en esa empresa incluso llegó a hacer carrera, llegó a directivo, porque le enviaron a la oficina central en Suiza, que está en la ciudad de Winterthur, muy cerquita de Zurich. Entonces allí, a los 45 años, es decir, año 2007, probablemente fruto del aburrimiento, porque Winterthur es una ciudad especialmente aburrida, y si es lo que me digo, porque la conozco, pues no se tuvo una iluminación. Algo se depositó en su cabeza desde las alturas, regresó a Barcelona, rompió todo, rompió con su pasado, rompió con la correduría de seguros, con Winterthur y con la madre que lo parió, con todo, y se volvió a Barcelona, y allí se hizo independentista. Al parecer ya lo era, pero lo era de puertas para dentro, de la piel para dentro, emocionalmente independentista, pero no lo había sido de acto. Pues a partir del año 2007 decide que lo quiere ser a tiempo completo. Como veis, nada que ver con Artur Mas, o con el propio Puigdemont, que a fin de cuentas no eran más que alevines del puyolismo, a quienes no se les conoce más trabajo que el de revolotear en torno a la generalidad o dentro de la generalidad. El caso de Mas tenía un cursus honorum más completo, había llegado a consejero y todas estas cosas, es decir, era un delfín, y el caso de Puigdemont no, ahí directamente había revoloteado en torno a la generalidad, le colocaron de alcalde en Girona y después de ahí pasó a la presidencia por un puro rebote, simplemente. Aparte de eso, pues había sido periodista, pero periodista del régimen, es decir, de los que están metidos siempre, no viviendo a los lectores, en una palabra, sino pues de publicidad institucional, encargos de la administración, etcétera, etcétera. Como vemos, el caso de Torres algo diferente, al menos hasta los 45 años tuvo un trabajo honrado, y un trabajo honrado en el que además prosperó, prosperó profesionalmente. Y a partir de ahí, cuando ya decide romper con todo, porque, como os decía, recibe una iluminación de un ente superior, llega a Barcelona, funda una editorial a la que llama Acontravent, que significa acontraviento, no tiene mucha dificultad la palabra, dedicada en exclusiva o prácticamente en exclusiva a textos independentistas. La demanda, además, del año 2007 a esta parte, ha aumentado muchísimo, sobre todo de 2010, 2012 a esta parte, gente que no había leído un libro independentista en su vida, se lo leyó. Entonces, era, gray, buen negocio, tuvo buen ojo, hay que reconocérselo, porque fue justo en aquel entonces, finales de la década pasada, principios de esta década, cuando empezó la sonar música y, además, empezó a sonar con fuerza. Las grandes diadas aquellas de 2012, 2013, el referéndum del 9N, y eso hacía falta, gray, carboneros que le estuviesen echando carbono a la caldera, para que siguiese ardiendo la llama patriótica. Pues este era, Quim Torra, era uno de esos carboneros, un carbonero culto y refinado, porque se había montado una editorial. Este editorial, donde publicaba, como ya os decía, textos nacionalistas de todo tipo, más que nacionalistas, directamente independentistas, haciendo mucho hincapié en la historia, al parecer, le llevó de cabeza al activismo político. Ya sabéis lo que es el activismo político, es cuando uno deja de vivir de su empresa y empieza a vivir de asociaciones, fundaciones, todavía no está apropiadamente en la política. Hay muchísima gente en España que vive del activismo político, más de la que nos imaginamos. Es el tipo que, bueno, como os decía, que revolotea alrededor de la política, pues él pasó a revolotear. Empieza a revolotear a los 50 años, que ya es bastante raro. Lo normal es que la gente haga estas cosas cuando tiene 18, o incluso antes. Tenemos el caso de Ada Colau ahí, que es alcaldesa de Barcelona, y creo que no se la conoce un solo día que ha cotizado la seguridad social en una empresa privada. Ha estado siempre brujuleando de aquí para allá con la cosa del activismo, las asociaciones, las ONGs, los observatorios y demás. Bueno, pues este hombre se coloca en esto, empieza a ser independentista profesional, ya a principios de esta década, y eso le permite enchufarse por primera vez al presupuesto. Lo hizo como director del Centro Cultural del Borne, en el año 2012 concretamente. Es decir, ayer por la tarde, como aquel que dice, cuando Xavier Trias era alcalde de la ciudad. Muchísimo antes, cuando ni siquiera se podía sospechar ni soñar que Ada Colau pudiese llegar a ser alcaldesa, pues el Convergencia y Unión en Barcelona ya estaba colocando este tipo de perfiles. No sé si conocéis este centro cultural, este del Borne. Yo sí, lo conozco. He estado en un par de ocasiones, os puedo decir que lo conozco bien porque he estado y he pasado dentro del Centro Comercial un montón de tiempo, porque está muy bien puesto, todo hay que decirlo. Esto es un... a los barceloneses no hace falta que os lo explique, pues vivís allí, pero para los que no lo sois, esto está en el barrio del Borne, el mismo centro de Barcelona, y el centro histórico, estoy hablando. Y allí restauró un antiguo mercado, el Mercado del Borne, así es como se llama, un mercado, un edificio bien bonito del siglo XIX, de finales del siglo XIX, de hierro, es típico de la arquitectura del hierro, como... bueno, todo esto es un mercado de San Miguel en Madrid, una cosa muy parecida, más grande que el mercado de San Miguel en Madrid. Y dentro, una vez empezaron a restaurar todo el edificio, que llevaba muchos años cerrado, lo habían declarado obviamente monumento, entonces ya no lo podían tirar y construir encima, pues una vez hicieron la restauración, practicaron unas excavaciones arqueológicas, dentro del propio, el antiguo mercado, dentro de ese edificio, hasta llegar a la Barcelona de aproximadamente los siglos XVI-XVII. Podrían haber excavado mucho más, y podrían haberse ido mucho más atrás en el tiempo, porque Barcelona es una ciudad muy antigua, tan antigua como del siglo I a.C. Fue fundada por los romanos en tiempos de Octavio Augusto, creo, el origen de la ciudad de Barcelona está en donde estaba y la catedral aproximadamente. En esa zona del barrio Ótico, pues ahí justo debajo, está lo que fue la ciudad romana original, que creo que fue en origen, hablo de memoria, un asentamiento para legionarios licenciados, como un montón de ciudades que fueron fundando los romanos por la antigua Hispania, bueno, y por todo el imperio. Bien, ellos se quedaron ahí, en el siglo XVI, XVII, XVIII, y aparecieron, en ese estrato aparecieron las calles del barrio de la Ribera, sobre las que se había construido posteriormente. Las ciudades, no olvidemos, están hechas unas sobre las otras. Estamos todos, a no ser que vivamos en lo que antes era campo, si vivimos en el centro de una ciudad, estamos encima de esa misma ciudad en sus distintos puntos de la historia. Si la ciudad es muy antigua, léase, qué sé yo, Roma, por ejemplo, pues la cantidad de estratos es muy grande. Digamos, ya si nos vamos a Oriente Medio, a Damasco, a estas ciudades que tienen miles de años y han ido rehaciéndose sobre sí mismas. En fin, lo que encontraron no es nada especial, es decir, que no son las ruinas de la Tebas egipcia, ni nada así. Si en el centro de cualquier ciudad española le metemos la piqueta, al poco aflora el pasado, pero al poco a poco, a los muy pocos metros, nos encontramos, automáticamente nos encontramos en la ciudad antigua. Y si seguimos excavando en la ciudad más antigua. Hace no mucho, unos, no recuerdo, 10 años o por ahí, estaban haciendo unas obras en el metro de Madrid, debajo de la plaza de Isabel II, en frente de la ópera, y descubrieron una fuente, una fuente que se había tapado a principios del siglo XIX, la fuente de los caños del Peral. Bueno, si vais a la estación de ópera, hoy veréis que ahí está la fuente ahí puesta, con los caños y demás. Hicieron una especie de mini museo arqueológico con una sola pieza, que es esta fuente, y si eso mismo se hiciese por otras partes de la ciudad, de la parte antigua de la ciudad, pues encontrarían continuamente cosas, porque, como os he dicho antes, las ciudades se hacen sobre sí mismas, en una palabra, se fagocitan a sí mismas. Esto de los caños del Peral simplemente, pues habían decidido abrir una plaza, iban a construir el teatro de la ópera a principios del siglo XIX, y taparon y dejaron todo debajo. Bueno, pues algo parecido sucedió en El Borne, en el barrio de La Ribera, que desapareció para construir otras cosas. El hecho es que Torra, que es un tipo perseverante, y un tipo al parecer bastante culto, se había montado una editorial a fin de cuentas, convirtió aquello, es decir, aquellas excavaciones y aquel mercado antiguo, lo convirtió en una especie de rameséum del independentismo. Ojo, que lo sigue siendo hoy en día, que hablo en pretérito perfecto como si esto hubiera ocurrido hace 50 años, ¿no? Bueno, ocurrió y sigue ocurriendo. De hecho, con motivo de la inauguración, que fue hace no mucho, bueno, fue precisamente en esta época, año 2012, llegó a decir que aquello, que el mercado del Borne, era la zona cero de los catranes. Que ya hay que ser, tío, ridículo. Comparar unas simples ruinas de la Barcelona del siglo XVIII, o del XVII, bueno, uno más se hace una idea. Es interesante entrar ahí porque te haces una idea de lo pequeñita que era la ciudad del siglo XVIII. Las callecitas que tenía, las casas que pequeñas eran, es decir, lo tremendamente humilde que era esa ciudad hace solo 300 años. Bueno, pues yo voy a decir eso, que era una zona cero de los catalanes, que había sido como una especie de bomba nuclear, que les habían tirado desde fuera, los españoles, obviamente, y que ahí, por eso había que tenerla dentro de ese relicario que era el mercado del Borne, ese edificio de hierro y de cristal. Torras, por lo demás, Torras, por lo demás, es muy aficionado a este tipo de expansiones, especialmente en Twitter, que al parecer es su medio de comunicación favorito. Leyendo sus tweets más celebrados, uno no sabe muy bien si lo que le mueve más es el odio a España, una España, obviamente, que está solo, que habita solo en su cabeza, que el amor a la independencia de Cataluña, en serio. Y a poco que echéis un vistazo al periódico de hoy, lo podréis ver, como es una obsesión tremenda, inexplicable. En uno dice, os voy a leer alguno, los españoles solo saben expoliar, sí, tal cual, la verdad, breve, mejor, sin enredarse. Pues la verdad es que no sé, porque con Cataluña es quizá, quizá, lo único que sepamos es expoliar, pero con Cataluña hemos sido un desastre, porque lleva más de 100 años siendo la región más próspera del país, así que, para una cosa que sabemos, y encima la hacemos mal, en fin. En otro se despacha con un, esto es literal, vamos en coches particulares y nos lo pagamos todo. No hacemos como los españoles. Pues no sé, en Madrid, como todo el mundo sabe, vamos en patinete, y de pagar nada, a la que se descuida el de la tienda, lo dirlamos. No sé qué se pensaba, que es el único lugar del mundo en el que van en coches particulares y se pagan sus cosas. Supongo que se referiría a una manifestación o algo así, pero bueno, que eso tampoco se sustenta en nada. Es bien sabido que a las manifestaciones de cualquier partido político la gente la llevan en autobús. Porque si no, no va. Simplemente. Y a esta es de la diada, por supuesto que hay autobuses, pero bueno, no vamos a entrar tampoco en más detalles sobre este tuit. En otro, hay otro más que tengo aquí delante, refiriéndose a los votantes del Partido Socialista de Cataluña, el PSC, dice literalmente, pobres, hablan el español como los españoles. Bueno, Kim, podrían intentar hablarlo, no sé, como los chinos, pero sería un esfuerzo absurdo. Lo normal es que los paisanos tuyos, los de Blanes, hablan el español como los españoles. Y no solo los del PSC, sino todos, incluido tú también. Es decir, al final, si escuchan en cualquier lugar del mundo a un tipo de Blanes, hablar de español, van a pensar que es español, pero bueno, en fin, y le dice que pobres. No sé, quizá él pone acento argentino al hablar, o mexicano, no tengo ni idea. se mete también en cuestiones lingüísticas. En uno de los tuits que se están haciendo tan célebres, lamentaba, hoy se lamentaba, muy sentidamente, porque, según él, vergüenza, la palabra vergüenza, esto de nuevo es literal, es una palabra que los españoles hace años que han eliminado de su vocabulario. Lo decía, sentidísimo. La verdad es que, no sé si la hemos olvidado, yo la tengo presente. Vamos, quizá a mis paisanos se la han olvidado. Pero vamos, tampoco nos serviría de nada si se nos olvida, ¿eh? Porque es que nos sobran los sinónimos. Si se nos olvida vergüenza, podemos decir rubor, sofoco, bochorno, embarazo, punto honor, y unos cuantos más. Será por palabras. No más vergüenza, que es algo que se siente bastante a menudo. Nuestros antepasados ya se encargaron de rodearla de sinónimos por todos los lados. Bueno, pues así todos. No voy a continuar, hay unos cuantos más. Y de todos se extrae lo mismo. Se extrae que tiene una fijación, una fijación tal que se enfermiza, o no directamente enfermiza, con, entre comillas, los españoles, que, sinceramente, creo que este hombre sería una mina para la tesis de un estudiante de psiquiatría. Es más, si sustituimos la palabra españoles de todos sus tweets y ponemos, no sé, judíos, por ejemplo, o negros, es un tipo que se tendría que haber ido del país hace mucho tiempo. Y tampoco podría ir a Alemania si ponen lo de judíos, porque todos le detendrían. Es una cosa, de verdad, sorprendente. Estas son este tipo de cosas que solo son comprensibles en el ambiente que se vive emocionalmente alterado que se vive en Cataluña ahora mismo. Claro, el problema es que este tío no es un voluntario para estudios clínicos, para que un estudiante de psiquiatría haga su tesis, sino que es el próximo presidente de la Generalidad. Lo es más por el monumental dedazo de Carles Puigdemont que por méritos propios. Pero claro, méritos también ha hecho, como os decía al principio. Los dos principales son no estar enmierdado judicialmente, y no lo está, porque como no pintaba mucho, como era uno que pasaba por allí, poco menos, pues no tomó ninguna decisión y por lo tanto no pesa sobre él ningún tipo de acusación. Ese es el primero. Y el segundo de sus méritos es profesar una fidelidad perruna con el gran jefe, es decir, con el propio Puigdemont. Lo primero, es decir, el encausamiento podría estarlo tan pronto como se salte la ley. Y yo creo que si decide llevar sus tuits a la realidad va a necesitar saltársela. Lo suyo va precisamente de eso, de saltarse la ley. Porque el nacionalismo catalán, especialmente el que representa a este hombre, hace ya tiempo que abandonó la fase del independentismo de Salón, que han estado practicando los últimos 30 o 40 años. Eso es lo primero. Y lo segundo, es decir, la fidelidad, hacia el jefe. En fin, yo solo recuerdo que Puigdemont también llegó para calentar el sillón a Artur Mas. Y Artur Mas a su vez había llegado para calentar el sillón al hijo de Puyol. porque a ambos les gustó. Uno se intentó quedar, pero no pudo y el otro se ha quedado. No lo sé, igual el nuevo le gusta también, no se conforma con ser el muñeco y quiere ejercer de ventriloquo. Noticias mierder. La noticia que no te interesa pero que estás deseando escuchar. Porque en la contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Me pasó ayer Simón, ayer por la mañana, Simón de Pamplona, que es experto en este tipo de informaciones, en este tipo de noticias mierder. Aunque esto no es propiamente una noticia porque no ha salido publicado en ningún sitio, al menos que yo sepa. Bueno, pues me pasó una captura de una aplicación para teléfonos móviles que se llama Consensi. Que dice Consensi, Sexual Consent, es decir, consentimiento sexual. Una aplicación que está disponible. Bueno, la captura creo que es de Android pero fui a buscar en mi teléfono que es un iPhone y la encontré, también existe. Y bien, es una aplicación que se entiende, sirve para que cuando pues dos personas, no digo ya chico y chica, dos personas vayan a acostarse pues antes pasen por la aplicación y den su consentimiento expreso. No lo sé, supongo que para que después no se denuncien mutuamente de que han sido objeto de una violación. Bien, esto nos viene a demostrar que hasta las tonterías más grandes del mundo pues encuentran su hueco en el mercado. es decir, el capitalismo siempre da respuestas, tarda un poquillo quizá, pero esto quizá tendría que haber aparecido antes, pero vamos, que al final vemos que está ahí. La aplicación es gratuita por lo que yo he visto no me la he instalado porque yo no estoy en ese negocio pero vamos, sí he podido ver que te la puedes instalar sin tener que pagar nada. Eso sí, es para mayores de 18 años. Pone Peggy 18 como si fuese un videojuego de esos, de un mata-mata que pone lo de Peggy 18 entonces tú entras y pones fulanito yo Pepito Pérez doy quiero tener un encuentro sexual con Pepita Martínez y no hay razón para no sé qué por lo tanto consiento. Le das a una carita un emoticono con una sonrisita y ya está y se entiende que Pepito no tendrá nada que temer. En fin, esto como decían ayer muchos en Twitter la verdad es que se está yendo auténticamente de las manos es decir estamos llegando ya a unos extremos de estupidez que no sé muy bien en serio digo a dónde vamos a llegar porque estas cosas el consentimiento de hecho ni se pedía directamente era una cosa implícita en una relación de este tipo un montón de información nos la comunicamos de manera implícita no tenemos que no tiene que haber un contrato ni nada por el estilo la mayor parte de contratos que hacemos a lo largo del año son verbales no hace falta que los dejemos por escrito sino si una auténtica locura en fin simplemente es para que lo sepáis me lo habéis pedido algunos como noticia mierder y como noticia mierder la he traído aunque no lo sé creo que todavía no se ha convertido en noticia pero creo yo digo yo que digo yo que que ya están tardando algunos periódicos para hacerse eco me comenta también un lo puse ayer en un tweet y me comenta uno que se llama señoreceta en el mismo Twitter me comenta que no es la única que hay más hay una que se llama de consent app otra que se llama we say yes sexual consent es decir decimos sí y después otra que dice yes means yes sí significa sí bueno como veis esto es una captura que me ha pasado y la verdad es que como veis ya hay hasta competencia como mínimo cuatro jugadores en este mercado de las aplicaciones de consentimiento sexual bien simplemente para que lo sepáis ya sabéis cómo están las cosas así que si andáis por aquí de aquí para allá y con unas y con otras lo mismo es hasta una buena idea instalársela aunque puede ser anticlimático como mínimo que vayas a la otra te puede dar con el móvil en la cara lo cual oye siempre será que mejor que te den con el móvil en la cara a que te estampen una denuncia pero bueno pasado esta pasada la noticia mierder del día que me estoy aguantando la risa todavía cada vez que miro la aplicación vamos ya con los asuntos serios Esteban de Palma me deja una nota sobre el tema este de los alquileres turísticos Mira quería saber tu opinión sobre un tema que ya bueno he comentado el año pasado a través de tu canal y ahora se ha profundizado aún más aquí en Palma tenemos Mallorca tenemos un ayuntamiento tenemos un gobierno del cambio digamos con el PSOE de aquí el Podemos de aquí y un partido que se llama MES que es como un independentista o algo así parecido es como un RC de aquí son minorías la verdad no llegan ni al 10% los votos pero bueno ahí está en el gobierno en coalición entonces bueno no hacen más que prohibir cosas y ahora no se le ocurre mejor idea que prohibir ya tajantemente los alquileres vacacionales en Palma pues dicen que es para proteger al residente ya en todo Mallorca hay una ley que prohíbe alquilar por menos de un mes por lo tanto pues no sé a mí me parece un ataque a la propiedad privada pero muy muy fuerte y que no sé que ya ha pasado casi un año de esto y no ha tenido mucha repercusión en el resto de España y yo no sé si esto se puede hacer así tan alegremente y luego ahora ya en Palma directamente no se puede alquilar nada vacacional o sea nada está prohibido terminantemente salvo bueno en hoteles o en lugares habilitados que son hoteles y hostels y este tipo de lugares pero claro al final no sé benefician al gran empresario en vez de a la persona digamos de trabajadora que puede tener un piso para alquiler para alquilar o un profesional o lo que sea bueno mi hermano es médico y tiene un piso que compró para alquilar y ahora mismo este verano no lo puede alquilar o sea se está perdiendo pagaba la hipoteca sola y ahora pues ahora no no puede porque a ellos se le ocurrió que no puede quería saber tu opinión al respecto y nada gracias por tu trabajo un abrazo pues mira Esteban yo creo que esa es la tendencia ya lo comenté en su momento hará unos meses cuando me preguntó alguien sobre este tema y yo dije en aquel entonces y lo sigo sosteniendo que este tipo de problemas deberían resolverse en las comunidades de vecinos yo creo que está claro que si vives en un edificio en el que todos los apartamentos son de alquiler turístico pues llega un momento en el que te termina acertando y dices bueno aquí realmente la gente viene está solo dos o tres días es decir dejan el portal los pasillos sucios y demás entonces esto hay que solucionarlo porque aquí no hay quien viva como la serie esta de televisión es decir que en un edificio de apartamentos el derecho de propiedad es un tanto peculiar ya que tú eres propietario de tu apartamento pero hay muchas zonas comunes en condominio que te tienes que poner de acuerdo con ellos para un montón de cosas le hace qué sé yo construir la piscina si es que construirla o hacer las reparaciones o cambiar la iluminación de los pasillos y del ascensor o cambiar el ascensor es decir hay cosas que un montón de cosas en las comunidades de vecinos que se hacen por se hacen por consenso entre ellos nada más pues esta debería ser una de ellas no hace falta que el gobierno decida arriba lo que se puede decidir abajo pero bueno la norma yo creo que hoy es esa lo estamos viendo con esto y también con Cabify por ejemplo que acaba de sacar el gobierno una ley para poco menos que no eliminarlo porque no puede pero que no crezca más que se quede donde está las VTCs famosas y ahí no hay gobierno del cambio estoy hablando de Moncloa eso lo ha hecho el PP así que aquí a cada uno lo suyo en fin lo de siempre poco más se puede decir grupos organizados frente a grupos desorganizados y siempre van a ganar en ese desigual combate siempre van a ganar los grupos organizados bien pues vamos a ir yéndonos ya tenemos como siempre a Pizarro que nos va a hacer un comentario sobre el barómetro del CIS y Soraya esa de Santa María el CIS ha hablado con el propósito de tranquilizar los nervios destrozados del gobierno que necesita escuchar que la gente aún confía en él pese a los resultados de sus gestiones que necesita convencerse de que el partido emergente no lo es tanto que necesita consolarse con que otros partidos también son desaprobados que necesita un ánimo que no encuentra ni a su alrededor ni en sí mismo el CIS que está para lo que está ha salido cumplidor y solicito a presentar la realidad de la manera más halagüeña posible se aproxima a un castigo electoral y Soraya lo viste de contrariedad asumible ya veremos si ese es el traje o no a mí me extrañaría un gran saludo de Pizarro pues muy bien queridos amigos con esto termina la contracrónica de hoy y termina la semana presente es decir que mañana es sábado lo cual es un motivo de alegría y de regocijo para todos nosotros incluido también para mí que mañana trabajaré porque mañana toca Contraportada es el programa de libros así que si mañana os apetece escuchar el mejor está mal que yo lo diga pero es que es la verdad el mejor programa de libros de la radio online en español ya sabéis volved por aquí y tendréis vuestra Contraportada hasta mañana amigos y tendréis y tendréis y tendréis y tendréis Gracias.